Lo único que hizo fue recoger el paquete y dejarlo en la garita. Con una sola llamada, puedo arruinar tu vida y la de tu padre. ¿Quieres eso? Y ellos me contactaron para entregar el paquete. ¿Quién te contactó? ¡Quiero saberlo ya! Mía es la venganza. De lunes a viernes a las 3.45 en Telecinco.